La falta de un gimnasio para la práctica del bolseo en el municipio de Rodas, provincia de Cienfuegos, no detiene al licenciado en Cultura Física Irán Curiel Martínez, quien en los espacios libres de la comunidad prepara a los infantes de la categoría 11-12 años rumbo a la cita de los colegiales. Este territorio está entre los municipios de la provincia que más atletas aporta a la Academia de Bolseo y la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino Villasana de la Perla del Sur. En tal sentido, el preparador rodense y sus pupilos comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. En estos momentos, en este pueblo, al no tener un gimnasio específico para bolseo, aquí sacrificadamente nosotros estamos dando el entrenamiento aquí para no parar en el año y seguir a las competencias y aquí con las categorías de nosotros, imagínense, el 9-10, el 11-12, el 13-14, el 15-16 y social también. Y no vamos a parar, vamos a hacer todo lo posible, para seguir entrenando a las condiciones que sea y a seguir aportando atletas para la provincia y para el nacional también. Este año es provincial, con el segundo lugar, más plata y estoy para las captaciones ahí y para seguir entrenando aquí en el bolseo y hacer lo mismo. Podemos seguir creciendo en el bolseo sin gimnasio o con gimnasio, podemos ayudarnos entre sí, todos nosotros. Sin muchos recursos, pero con mucha voluntad, el trabajo de base desde edades tempranas se consolida en el municipio de Rodas y el resto de los territorios de la provincia, lo cual, unido a otras experiencias puestas en práctica, tiene incidencia en el desarrollo del bolseo en la Perla del Sur, en el último lustro, al extremo de posicionarse en las ediciones del torneo de bolseo Playa Girón, entre los tres primeros del país. Además de aportes significativos a atletas, a equipos nacionales, con actuaciones relevantes en eventos mundiales. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.